Que tal, que tal, muy buenas noches en la parte de la pequeña colección cactus todo tipo estamos realizando el cambio de sustrato del año cada año nosotros realizamos el cambio de sustrato en nuestras plantas apenas vamos por la mitad en lo que es la colección de Astrophytum y algunas otras plantitas por ahí como lo es Stereocarpus, Godzilla variegado, Oroengi Fukuryupin Miliestigma ahí estamos verdad, un poquito de lo que tenemos acá Cresta Imunocalisium Torletts variegada, una belleza buenas noches vamos a ver